Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Migue y en el día de hoy vamos a hacer mollejitas guisadas En nuestra molleja está limpia, así lavada, añadimos 4 dientes de ajo Aquí mismo también vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce, paprika También vamos a añadir una cucharadita de orégano Igual también vamos a añadir sal y pimienta Una cucharadita de adobo Y aquí mismo le vamos a añadir una cucharadita también de salsa china, salsa de soya, como ustedes la conozcan También vamos a añadir ají verde, ají morrón, perdón, ají amarillo y ají rojo y cebolla Vamos a remover todo muy bien para integrar También le añadí sal y pimienta, solo que no se pudo ver en la cámara Y también estoy grabando con mi mano, le estoy agarrando con mi mano Porque tuve un pequeño inconveniente con el trípode, entonces estoy haciendo todo con una sola mano Aquí mismo le voy a añadir un puñado de verdura Y así se debe ver ya después de haber reposado 15 minutos En una sartén bien caliente con un chorrito de aceite vamos a añadir una cucharadita de azúcar Ya que nuestra azúcar esté quemada, como la pueden ver, aquí vamos a añadir las mollejitas Y luego de que la añadamos toda, vamos a moverlo después de un minuto o menos La azúcar es para que tome color Todos los ingredientes y las medidas adaptas te las voy a dejar en la descripción de este video Aquí vamos a añadir un poco de agua, recuerden no debemos añadir todos los vegetales Y vamos a ir removiendo, ustedes van a ir viendo como va tomando color Aquí se ve un poquito diferente, aquí ya está soltando un poco de agua Recuerden que a medida que vaya secando le debemos añadir agua Hasta que la mollejita esté en blanda Miren como se ve Suscríbete si eres nuevo en el canal y activa la campanita para recibir notificaciones Aquí ya se van viendo las mollejitas Yo le he ido añadiendo agua poco a poco Recuerden que a medida que va secando se le va añadiendo agua Y así se está viendo Luego miren como se ve Recuerda seguirme en Instagram como Cocinando con Miguel Aquí le voy añadiendo más agua Y después de haber secado como lo ven así Le voy a añadir una cucharada de salsa de tomate Es opcional si a ustedes les gusta el color natural que tomó el azúcar O le gustaría añadirla Vamos a removerla para que la salsa de tomate se integre bien y se sofría un poco Luego de añadir la salsa de tomate Le vamos a añadir la demás agua que quedó en el bowl Como pueden ver con los demás vegetales Aquí mismo le voy a añadir un caldo de pollo Y lo vamos a remover muy bien Ya cuando le añadamos la salsa es cuando ya nuestras mollejitas estén media blanda Aquí ya después de 15 minutos está listo Miren como se ven bien jugoso Delicioso Y es muy fácil Esta receta es muy fácil Como dice mi mamá No tiene perdedera Recuerda seguirme en Instagram como Cocinando con Miguel 1 Si te gustó esta receta no olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando suba un nuevo video Y así se ve La puedes acompañar con arroz blanco Puedes acompañarla con guineito, vívere o como guste Y gracias por estar aquí Recuerda dale like